queridimos amigos y suscriptores del canal hoy hoy no hay vídeo largo mis amigos hoy no hay vídeo de refrigeración solamente hay que descansar es el consejo que tu amigo marco segura te da muchas veces el caballo se nos cansa mis amigos más cuando ya no tenemos 20 años cuando ya no tenemos 30 y seguimos subiendo así que consejo hay que descansar hay que disfrutar hay que pasar tiempo familiar olvídate el trabajo de perdida 12 horas lo que tú quieras y qué te puedo decir disfruta tu vida vida nada más tenemos una se nos va a ir más vale que se nos vaya disfrutando la y haciendo cosas que queramos y vean tenemos esto tenemos el asador citó que hicimos vean el asadcito con la bollita le seguimos dando carrilla vean nada más cómo está esto compramos unas salchichas y un chorizo ahí y pues vamos a disfrutar vamos a comer preparamos una comida ponemos un poquito de música y solamente disfrutar terminas de comer te encierras con tu familia con tu pareja lo que tú quieras ponerse a ver una película en exquis en la plataforma que ese es pero simplemente consejo el día descansar los refrigeradores ahí van a estar para mañana los congeladores si eres mecánico el carro ahí va a estar si es carpintero la madera debe estar el tiempo de calidad s no se recupera aquí tenemos el sélicato enterrado hasta la perra de la casa es así es la consentida de acá es la negrita esta es una sola vino sola llegó y sola se quedó me la más en el taller tenemos un negro aquí tenemos una negra así que amigos muchas gracias por ser parte de este proyecto y nos seguimos viendo con vídeos de refrigeración y en el canal de que chulada con vídeos de todo lo que podamos hacer gracias gracias